Un gustazo, saludar y poder conversar con Juan Pablo Carnaz de Confederaciones de Nuevas Argentinas, gran amigo, nos ha acompañado en los últimos años, momentos bravos, difíciles, y por supuesto arrancamos el año conversando con él. Juan Pablo, un gran gusto, Nacho Rigol saluda desde Comedios, buenas razones, buen día. Buenos días, dame un poquito más de retorno, porfa. Perfecto, ahí está Javier Martínez, el pulpo en el control, dando más retorno a Juan Pablo que a Juan Pablo. Otra vez, gracias por la gentileza. Bueno, estamos en los primeros pasos, sí, nos han pasado 20 días de esta administración, hay mucha tela para cortar, el campo ya ha dicho lo suyo, de manera clara, que no ha sido muy clarito en lo que dijo, el productor también está haciendo lo suyo, yo te dije hace pocos días, el recorrido va en la localidad, está verdaderamente, digamos, verde, 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 con mucha humedad, lindo, bien el campo, nos va a dar a lo mejor una de las tres cosechas de récord de historia, pero ¿qué clima se está configurando en los productores, en las entidades? ¿Cómo estás observando estos primeros pasos, Juan Pablo? Mira, Nacho, yo creo que el problema sigue siendo un poco la incertidumbre y todo este proceso que tenemos, ¿no es cierto?, primero DNU, después todo lo que tiene que ver con la ley Omnibus, y a partir de ahí estamos, digamos, no sabemos cómo va a salir todo este paquete, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, digamos, es esperar un poco qué es lo que pasa con eso, porque realmente, por suerte, el clima está acompañando, y eso te tranquiliza, y obviamente la cabeza funciona de otra forma, y bueno, y es bueno para el país, obviamente, pero digamos que todo este tránsito de la ley Omnibus y todo esto es un tema no menor, que hasta que no se termine este proceso, y de acuerdo a cómo termine, fíjate que vos, creo que a esta altura del partido tenemos claro que no se va a aprobar todo, sino que se van a aprobar partes, yo me he imaginado en mandar paquetes, y no un collage, digamos, en el cual están la parte económica, la parte de educación, la parte de salud, todo medio junto, así que vamos a ver cómo sale, y acordate que después la ley Omnibus, para que se aplique, también después necesita reglamentaciones, ¿no es cierto?, para cada parte específica o ley específica, entonces ese es un poco el clima que prima hoy, ¿no?, que es incertidumbre, y vos tenés hoy, digamos, un secretario de Agricultura que depende de un ministro de, yo le digo al ministro de Finanzas más que al ministro de Economía, porque creo que el ministro verdadero es el presidente, entonces en estos términos, este, digamos, estamos navegando todavía. Claro, y lo que ya se modificó, lo de pesquería, por ejemplo, que ustedes conocen, pesquería ya se modificó. No, no te alcancé a escuchar. Usted decía que lo que ya se modificó, porque se conversó, porque tiraron la bronca, es lo de pesquería. Por supuesto, por supuesto, y de esto, de esto, de esto, de esto va a haber mucho, o sea, va a haber muchas cosas que, porque para que se aprueben ciertas cosas van a tener que negociar, ¿no es cierto?, entonces vamos a ver hasta dónde llegan las negociaciones, hasta dónde logran avanzar, ¿no es cierto?, está claro que para nosotros, un país desregulado es un país que queremos, ¿no es cierto?, que salir de esta burocracia, de este papelerío, de este reglamento para todo, digamos, ¿no?, que realmente traba al país, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver, porque los mercados de esta semana se empezaron a poner un poco intranquilos, digamos, ¿no es cierto?, y al ponerse un poco intranquilos, eso vos sabés que no son buenos signos, son los primeros signos que, pero sí hay que reconocer que cualquier cambio de este tipo genera, genera, digamos, una crisis que en momentos se puede poner más aguda y en otros momentos menos. Bueno, ahora, lo que sí es preocupante es, y bueno, y ahí es donde vamos a ver la sostenibilidad del proceso, es, bueno, con esta inflación que está realmente muy descontrolada, muy alta, y bueno, hay que ver cuánto aguanta la sociedad en términos generales, ¿no?, porque mucho, mucho, o sea, se habló, se dijo que iba a pasar esto, pero en el dicho al hecho, viste, hay un trecho, y cuando viene el hecho, la gente empieza a ponerse más nerviosa, vos lo ves en las colas de cuando, cargando lafta, por ejemplo, por decirte un ejemplo muy somero. Y en cuanto específicamente a lo nuestro, yo te diría que estamos casi igual que antes en términos numéricos, porque acordate que no hubo unificación cambiaria, que es lo que tantos hablábamos, ¿no es cierto?, entonces, y hubo aumento de retenciones, bueno, tienen que pasar para el Congreso todavía, vamos a ver qué pasa ahí, en varios productos, y por el otro lado, yo diría que con el aumento de costos, que vos tenés un dólar de 800 y pico menos retenciones, pero tenés un dólar de 900 y pico por el dólar país para los insumos, la verdad, que los números están ahí, están ahí, o sea, por suerte, por suerte insisto, llovió, y probablemente, digamos, la ganancia está del Rinde, ¿no?, viejo axioma, pero si no, yo te diría que la cosa no, no todo lo que brilla es oro, ¿cierto?, fíjate vos lo que pasó con la carne, la carne subió por muchas expectativas, qué sé yo, y los precios prácticamente volvieron a lo que estaban antes, por lo menos el kilo vivo, no te digo la carnicería, la carnicería se demora un poco más, pero, bueno, tratamos en un momento, yo creo que es un enero en el cual no, no sé, para mí no hay vacaciones, digamos, o sea, hay que estar al pie del cañón trabajando y siguiendo como dirigente lo que pueda, cómo se desarrolle, digamos, todo este proceso, ¿no? Para nadie, Juan Pablo, por supuesto agradecerte las gentilezas, reiteradas tantas veces, desearte un buen año para vos, para tu gente, para CRA, para tu familia, otra vez a disposición, sabés que estamos firmes junto a ustedes, pues sabemos que la gente productiva es la que nos va a sacar del fondo del tarro, ¿no?, nos va a poner el juez en primera, así que, Juan Pablo, gracias, un buen año para vos, siempre a disposición y, por supuesto, el tata de Dios está haciendo lo sucio, ¿no? Ok, un abrazo grande, feliz año nuevo, bueno, esperemos de pasar estos primeros meses que son los más duros y después empiecen a calmar las aguas y sea para bien de todo el país. Un fuerte abrazo, Juan Pablo, muchas gracias, ¿eh? Igualmente, un abrazo, Nacho, que estés muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo Carnache, dirigente de Conferencia de Redes Argentina, es una de las cuatro entidades más en el campo. Gracias. 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 Gracias.